La policía de tránsito en el departamento de Estelí tuvo un gran trabajo para garantizar la circulación de cientos de vehículos provenientes de Madrid, Nueva Segovia y Estelí. Pese a este trabajo, solo se reportan siete accidentes durante el fin de semana. A pesar de todo este movimiento, actividad y todo, los accidentes no estuvieron tan relevantes ni mucho que se diga, porque el día viernes se lo dieron dos. Tenemos una caída de pasajeros que se dio aquí por San Pedro antes de llegar a Condega, ya de los que iban en la caravana, pero tan fuera de peligro, ese muchacho creo que era de Nueva Segovia. Y el otro se dio con daños materiales, ya el día sábado se dieron tres accidentes con daños materiales y el día de ayer domingo que se los dieron dos accidentes, que eso tuvieron que ver, sí, con algunos lesionados, pero lo que estuvo ahí, tuvieron que ver, fueron una colisión de dos motocicletas que se dieron aquí por la Grube State, que salieron lesionados ambos conductores y andaban conduciendo bajo el efecto de vías alcohólicas, al igual que otra colisión que se los dio aquí por la salida del Rosario, que fue entre una motocicleta y una bicicleta, que el de la bicicleta iba bajo el efecto de vías alcohólicas, dos ciudadanos que iban transitando a la par en el mismo sentido y iba otra motocicleta y friccionaron, y se cayeron y como resultado hubieron laceraciones en ambos conductores, pues, pero las lesiones no son muy graves. A pesar de todo, el fin de semana, pues, no estuvo muy complicado, pues, porque se dieron alrededor de siete accidentes. La especialidad de tránsito destacó el trabajo de los conductores que acataron todas las medidas de seguridad brindadas por la policía de Esteli. Hubo un buen comportamiento con los conductores, se comportaron bien, tanto los conductores como los otros usuarios de la vía, pues, porque eso, a pesar de que había, solo Esteli metió en la caravana más de 150 unidades de vehículos, más las que venían del norte, Nueva Segovia, este, que venía de Madrid, y todo, había una buena cantidad de vehículos que se desplazaron por esta carretera panamericana, al igual que tanto la ida como el retorno, no se los dieron mayores incidencias, todo esto estuvo, estuvo, bien ordenado, entonces podemos valorar que sí, parte de los conductores acataron las orientaciones que nosotros les dimos antes de partir, al igual que su retorno. Según las estadísticas, se reporta una caída de pasajeros, que no sufrió lesiones graves, y seis colisiones, que solo dejaron daños materiales en los vehículos involucrados. Para Todo Noticias, les informó Marcos Muñoz.